También se va a completar la deuda que teníamos con los 100 fuegueros del litro de helado, el galón de helado, antes de finalizar diciembre que se va a completar en esta temporada. También se le va a entregar una libra de queso en este periodo de manera adicional a todas las embarazadas que tenemos en la provincia, a personas que están encamadas y a combatientes vulnerables. Se le va a entregar al municipio de Cienfuegos, el 100% del municipio de Cienfuegos y en el resto de los municipios, a los consejos urbanos, 6 libras de cerdo. 6 libras de cerdo por núcleo, con un precio de 280 pesos la libra. Se va a distribuir de la misma manera que se hizo en diciembre. Están creadas todas las coordinaciones entre el cárnico y comercio y las unidades de venta de mercancía, las bodegas, para que esto no tenga ninguna dificultad y que nosotros podamos cumplir con esto antes del 26 de julio. Ya incluso se han vendido en algunas bodegas ya del centro de la ciudad, específicamente en La Juanita, en la unidad básica de La Juanita. También van a vender una botella de ron por núcleo y una botella de sirope. Se van a vender de manera normada, controlada, 5 libras de arroz por núcleo en la provincia, medio kilogramos de natilla, un litro de mermelada de mango al municipio de Cienfuegos. Aparte del módulo de aseo que se entrega de manera mensual, se va a vender un tubo de pasta adicional en toda la provincia, un litro de lejía también en toda la provincia y un litro de detergente multiuso. El combinado pesquero, la pesca, va a vender también por todos los núcleos del municipio de Cienfuegos un paquete que contiene 8 emburquesas y medio kilogramos de picadillo por núcleo en el municipio de Cienfuegos. También, protegiendo a las embarazadas, a los encamados y a los combatientes, se va a vender a este sector un paquete de hamburguesas y también el medio kilogramos de picadillo. Vamos a estar vendiendo por núcleo dos frazadas de piso. Y también se le van a vender a las embarazadas, a los encamados postrados y a los combatientes, dos files de huevos alternativos. Esto va a ser en el periodo de julio y agosto. La empresa Cítrico Jarimado está comercializando y también se van a poder comprar en las unidades de venta de mercancía dos litros de jugo, un kilogramos de encurtido y dos kilogramos de frutabomba para embarazadas, encamados y postrados. Y en el caso del encurtido y el néctar de jugo, va a ser para todos los núcleos del municipio de Cienfuegos. El cárnico va a vender un kilogramos de picadillo y un kilogramos de masa de croqueta para las embarazadas, los encamados y los combatientes vulnerables. También se va a vender por núcleo un jabón de lavar y un kilogramos de jabolina. Se van a completar.